Voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80. El básquet, ¿lo quieres ver? Vengo a chular, como Larry Bird. Levanta el dedo, tira sin mirar, sabe que va a entrar y nunca falla. Jordan salta de la personal con un doble rectificado y todo el pabellón estalla. Y se le suma que el cabrón flota como una pluma hasta que chocan Detroit con los bad boys de Joe Dumas. Sigo todas las series, los play-offs de siempre. Larry Nance, Don Chambers, Dominique, Clyde Dressler. Equipaciones apretadas, cuerpos estilizados. No existen anabolizantes, cuerpos tatuados. Veo a Deep Brown hinchando las pumps sobraos. Machacando el aro y los ojos tapaos. Está aquí con dos quince y ahí sí a Tomás lesionado. Gana partidos con el quince, el lince de Morichicks. Robando bolas, traspasado de Filadelfia hasta los New York Knicks. Karim, Worthy, Magic, casi nada. Spike Lee, Jack Nicholson, siempre en las gradas. NBA, muerte al fútbol. Pongan todos sus manos en el aire, mis basqueros del mundo. Esto es lo que hacía yo los finde con mi gente. Verme las finales, madrugones contundentes. Con palomitas, pipas, Coca-Cola. Discutiendo cuál de las cheerleader tenía el culo más caliente. Lo mejor de los ochentas fue el básquet. Todos los demás fue un auténtico desastre. Deja ya de asamblea, Michael. Deja de lucir, pinta retro en este baile. ¿Por qué? Aquí el estilo está en el corazón. No es la década en mi profesión. Pásate la bola, chupón. Soy muy pro. El rey en esto, otro jugón. Otro jugón. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡I don't believe what I should've done! ¡Oh, my God! ¡What a shot by Wallace! ¡Get away! ¡You've got to be killed me! ¡What's that? Aquí el estilo está en el corazón No es la década en mi profesión Pásate la bola, chupón Soy muy pro El rey en esto Otro jucón Yo amanecía junto a mi balón Tú junto a la botella Tú estabas cerca del parque Yo cerca de las estrellas Con Ramón Trecet Estudiando el tiro de Brazen Petro Beach En New Jersey Un minuto de silencio para él Y otro pa' Fernando Martín Es inmortal en mi papel Hasta el fin Muchas tardes viendo los programas Resúmenes De las diez mejores jugadas Tumbado en la cama Soñaba con verme Liderando el partido Era pa' mí tan importante Como pa' ti el viernes Póster en mi cuarto Canchas con mi gente Tiraba hasta sin luz Jugaba hasta romperme Recuerdo hasta los piques que veía Jordan estrellándose con Billy Lampier Nos quitábamos los pelos de la pierna Los sobacos Y Reggie Miller me quitaba a mí El complejo de flaco Lo mejor de los ochentas fue el básquet Todos los demás fue un auténtico desastre Deja ya de asamblea a Michael Deja de lucir Pinta retro en este baile ¿Por qué? Aquí el estilo está en el corazón No es la década En mi profesión Pásate la bola chupón Soy muy prof El rey en esto Otro jugón El rey en este baile El rey en este baile Get away El rey en este baile El rey en este baile